¿Qué dijiste, Javi? Quiero volver con Zaid. ¿Estás segura? Te lo estoy pidiendo. Javi, yo te puedo hacer muy feliz. ¿Quieres ser feliz? Es lo que he estado buscando toda mi vida. Javi, entonces quédate conmigo. Y te puedo hacer muy feliz. Estoy renunciando al amor, Zain. Me doy cuenta que hay personas que nacieron para el amor y hay personas que no. Y yo me la he pasado consumiéndome mi vida entera. Corriendo tras él. Es como si yo estuviera en medio del desierto persiguiendo un espejismo y cada vez que yo me acerco, me alejo de él. Javi, ese no es tu caso. Estoy aquí por hacerte muy feliz. Hasta el día en que yo te amara. Porque yo sé que si tú me sintieras a mí enamorada de ti, tú perderías el interés en mí, Zain. No seas injusta, Javi. Las personas no somos tan predecibles. O me vas a decir que tu enamorado occidental no te sorprendió. ¿Por qué no te puedo sorprender yo también? No quiero amar a nadie, ¿entiendes? A ti ni a nadie. Dame el divorcio. Dime que me repudias tres veces. Por favor. Necesito a tu tío como testigo. ¿Para qué? Porque ante tu tío. Zain me dijo que eras mi responsabilidad. Porque él no te quería más a su lado. Claro que me quiere, Zain. Lo dijo por rabia. ¿No ves que está jugando conmigo? Por eso me está alejando de jadilla. Zain, no lo necesitaste para reglar mi matrimonio. No lo necesitas ahora. Por el profeta. Por favor, dame el divorcio, Zain. Te doy esta noche para que lo pienses mejor. Ay, Dios mío. A ver, Ramoncito, yo me encargo de esto y tú sigue atendiendo otras veces. A ver. Señora Gloria, tenga mucho cuidado porque se están robando las empanadas. Ay, Dios mío. Mira, mi baby. Te traje las empanaditas de carne que tanto te gustan, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada. Nada, estaba pensando en mi próxima pelea, mamá. ¿Y se puede saber por qué estás tú aquí solo sin Natalia, mi amor? Es que Nati extrañaba a su familia. Entonces nos fue a visitar. Sí, le hacían mucha falta. Voy por un jugo para acompañarme. Alicia. Nati, ¿tú qué haces aquí sola? ¿Te sientes bien? Sí, sí, estoy bien. Me estoy divirtiendo más que nunca. ¿No te das cuenta? No, no eres así yo. Yo solo me preocupo por ti. Mira, el estado en el que te encuentro, Natalia. Andrea, mi mamá te mandó a espiarme. Dime, o sea, dime qué pasa. Ven, vamos a tu casa. No, suéltame. Suéltame, ¿por qué no te largas y me dejas en paz? Natalia. No, es que me estoy divirtiendo. No puedo. No, estás acabando con tu vida. Reacciona. Igual es mi decisión, Andrea. Sea la que sea, es mi decisión. No te importa. Sí me importa porque eres mi amiga, Natalia. Deja las ropas, todavía estás a tiempo. Sí, eso no quiero. Natalia, ya estuve en un centro de rehabilitación, en una clínica y vi toda esa gente que consumía droga y puedo salir adelante. Tú también. Andrea, yo no soy ninguna drogadicta. Sí lo eres, Natalia. Sí lo eres, pero no te quieres dar cuenta. Y si vas conmigo a ese centro de rehabilitación, te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que todavía estás a... Ay, cállate, cállate, sí, porque no te largas y te... ¿Qué coño? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Qué, Natalia? No me digas que esta idiota te está molestando. No, no. O sí, mejor dicho, me quiere internar en una clínica para adictos. Ja, ja, ja. ¿Sabes lo que le está pasando, loca? Aquí no hay ningún drogadicto. Sí, hoy consumimos porque se nos pega la regalada gana, porque queremos relajarnos, porque queremos disfrutar. Pero el día que la queramos dejar, simplemente lo hacemos y ya. Sí, ya le dije eso, pero no entiendo. No, ¿será que está más bien? ¿Quiere probar una línea? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer, Andreita? Relájese, viva la vida, disfrute. No se preocupe, que aquí tenemos de la mejor. ¿O por qué será que la Santica se comporta así? ¿Es que nunca la ha probado o qué? Mire, niñita, si las drogas son tan buenas como usted dice, no habría tantas personas internadas en los centros de rehabilitación. Ay, Andrea, quédate en tu onda y a nosotros déjanos en paz. Ay, ¿sabes qué, Nata? No perdamos más el tiempo, ¿sí? No perdamos el tiempo con mojigatas como esta. Natalia. No perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo.